Eh, a ver, nosotros hicimos una presentación en diferentes lados, en cuanto, a ver, número uno, no todas las cooperativas son iguales y no todas las ciudades son iguales. Sí, perfecto. Hay muchas cooperativas que están dando servicios en ciudades donde es lógico que lo den porque, bueno, no hay otro que lo den, son los primeros que lo empezaron dando y no hay privados. Nuestra posición siempre fue de, digamos, las cooperativas, sobre todo en la ciudad de General Pisco, cuando se armó una cooperativa que la armamos entre toda la gente, una cooperativa para hacer todo aquello que no podía hacer el privado. Es más, eh, había un cuadrito que estaba en la cooperativa de General Pisco en todos los, en todos los, en todas las, eh, en todas las oficinas, donde decía, Esta cooperativa se hizo para hacer todo aquello que no pueden hacer los privados. O sea, es el día que la cooperativa no tenga nada para hacer. Es decir, el concepto es por el cual los grandes nuestros, y nosotros también, formamos e hicimos una cooperativa. Para hacer todo aquello que no podíamos hacer los privados, ¿no? Sí. ¿Ok? Entonces, lo que el emprendimiento privado puede hacer, no es lógico que lo haga en una cooperativa, porque la cooperativa está como la unión de todos los privados, para hacer lo que nosotros como privados no podemos hacer. Esto, evidentemente, en muchas localidades se ha venido cambiando, ¿no es cierto? Sí, sí. Y las cooperativas han empezado haciendo cosas que hacen los privados. Eh, que sea, en localidades como las nuestras, eh, había antiguamente cinco familias que eran pequeñas primes que daban servicios de ese pedido. Sí. De las cinco quedaron solamente dos y tienen que trabajar fuera de la ciudad. Eh, después ahí, las cooperativas están dando, eh, obras de construcción. Eh, y para eso hay empresas que se dedican a obras de construcción. Entonces, ¿qué pasa? La cooperativa hace una obra de construcción, en este caso de gas, y la financia en 40 cuotas. Claro, deja a todas las empresas que están haciendo ese tipo de obras fuera de la ciudad a trabajar. ¿Ok? Entonces, nosotros desde el punto de vista, digamos, que tenemos que defender a la firme y al sector privado, nos parece una competencia no leal, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuestra propia plata que nos está haciendo competencia y después de forma no leal. Y creemos que no es el metido en la cooperativa. Si la cooperativa, su intención es el cooperativismo y ayudar a la ciudad y todo eso, y supongamos el mismo ejemplo. O pongamos tanto el sepelio como una obra de construcción. En el sepelio, las cooperativas tomaron opción porque decían que, bueno, que lleva el momento, uno tiene que pagar mucha plata por el cajón y que era muy duro. Si se hubiera pensado en buena forma, ¿qué hubiera hecho? Bajo nuestra perspectiva, agarrar a todas las pequeñas pymes, se dedican a decirle, miren, nosotros les tenemos el cajón. Entonces, digamos, la misma instancia, pero fortalecemos nuestras pymes. Y cuando vamos a muchas de estas cosas, este tipo de conglomerado, de acciones o de cosas, digamos, ¿qué es lo que quiero decir? Que en una cooperativa, como se ve en esta ciudad, en la ciudad de General Pico, en el servicio estipendio terminan trabajando cinco personas o cuatro personas. Mientras que de la otra forma eran cinco familias con mínimo dos empleados cada familia. Entonces, hasta la propia ciudad no les sirve esa disminución en el trabajo, ¿está? Esa es un poco la perspectiva nuestra, porque es una lógica dependencia de las pymes, ¿no? Y de la distribución de la mano de obra. Claro, ingeniero, entiendo de que a donde usted apunta es que las cooperativas o algunas de ellas están invadiendo el sector privado y de esta manera se generan menos fuentes de trabajo y las pymes, paulatinamente, van desapareciendo. Y sí, es lo que pasa. Puedo decirte, opinamos del sector, de lo que conocemos, de donde vivimos, de donde estamos. Por supuesto, no conocemos mucho la idiosincrasia de la zona donde están ustedes. Pero es algo que viene pasando, es decir, a ver, en esta ciudad nuestra cooperativa compite con los priores, con los cepillos, con internet, con telefonía, con obras de gas, con obras de pozo, ahora con construcción también, se dedica a hacer construcción, con seguros, con la televisión. ¿Y por qué la televisión? ¿Por qué? Porque en nuestra ciudad hay gente que está dando televisión privado, gente de la localidad que está dando televisión hace 40 años, 30 años que da televisión. Entonces, me parece que si lo dan privado, que son los de la localidad, ¿por qué no hacer otro tipo de servicios, no? Me parece que no es el motivo por el cual se formó la cooperativa. Claro, apuntar a otros servicios que a lo mejor, hoy por hoy, están faltando ahí en General Pico. Por supuesto, en General Pico hace falta más obra de cloaca, hace falta mejorar el tema de la luz, hace falta mejorar el tema del agua, no son grandes problemas con el agua. Entonces, en vez de achicar la ciudad, preferiríamos que se hagan ese tipo de cosas. Ingeniero, y cuando se realizan las asambleas de la cooperativa, ¿el ciudadano ahí de General Pico participa de dicha asamblea? ¿Participa quién? ¿La gente? Sí, la gente, los asociados de la cooperativa. ¿Participan de las asambleas? Sí. Sí, en realidad es como que ya se necesitan cambios, ¿no? Porque esta misma historia, digamos, antes había diferentes, hace muchos años, de gente en la ciudad de General Pico, había un grupo que manifestaba la cooperativa que respondía a algún sector político. Bueno, y eso fue cambiando, ahora esta gente no responde a esos sectores políticos. Esa gente que estaba en esos sectores políticos justamente hace 10 años, 15 años, 20 años, tuvimos el mismo problema. Esto que está pasando ahora, también fue porque en su momento competían con la gente la miel, aglomeraban miel para vender a los exportadores, y competía contra la gente que había en su momento la miel. Esta misma historia ya la vivimos, y nos parece que no es lógico, nos parece que como ciudad no le hace bien a la ciudad, ¿está? Además de lo que vemos. No nos parece que una cooperativa que tiene que comprar todo el servicio para armar ese tipo de servicios sea mejor que una pequeña pyme, que la maneja el propio diseñero, que digamos la parte de construcción, el propio diseñero, tiene su gente, capacita su gente. En las pymes se baja la forma de capacitaciones que le hacen mejor a la pyme y a la localidad, ¿está? Generalmente una cooperativa para nutrirse de un servicio de esto, lo que hace es comprar servicios afuera, mientras que las pymes se nutren de sus propios conocimientos. Por eso creemos que no es enriquecedor para una ciudad el alimentar a una pyme y que no sea en competencia en la cooperativa. Muy bien. Si hay servicios, si hay servicios, que como sea, a cada uno de los servicios en estas localidades, que tomaran el servicio de agua y que tomaran el servicio de aporte colectivo, en los cuales no había un privado que lo diera correctamente y ya estaban. Entonces, bueno, para eso está una cooperativa, para eso está la unión de la localidad para hacer ese tipo de cosas.